Amigos, bienvenidos al mundo maya. Bienvenidos a las ruinas de Tenan Puente, Chiapas. Para comenzar nuestro recorrido vamos a escalar estas gradas que están bastante empinadas para posteriormente llegar a la pirámide más grande que existe en este lugar, la pirámide número 17 y desde allí tendremos una vista espectacular a lo que es el Valle de Comitán. Ya llegamos donde se encuentra la pirámide más grande de este lugar y aquí alrededor y alrededor como se pueden dar cuenta hay otras construcciones. Tenemos por este lado otra pirámide pero esta es la más grande de este lugar. Vamos a escalar y llegar a la cima y desde allá tendremos una vista espectacular. Este es el edificio número 7 así que amigos no se diga más y comencemos a escalarlo de una buena vez. Está bastante empinada así que hay que tener mucho cuidado y de este lado tenemos otra pirámide más pequeña pero también impresionante. Seguimos avanzando para llegar a la cima y ver lo que hay alrededor. Bueno, esto es lo que ya avanzamos. Seguimos y por fin llegamos a la cima. Bienvenidos al mundo maya. Bienvenidos a Chiapas. Si te gustó el video regálame un like y sígueme para más videos. Chau chau.